Bienvenidos a Khan Comics, hoy os traigo algo que tenía muchas ganas de lo que hablaros, la primera reseña en el canal del Capitán América, pero no es el Capitán América Steve Rogers, no es Bucky Barnes, es Sam Wilson, ya sabéis los que me seguís un poquito de hace un tiempo que a mí me encantó la serie de Falcon and Winter Soldier, es mi serie favorita Marvel de lejísimos y es la que hizo un poco que me animara a comprar cómics sobre el personaje y aquí tenemos un poco el tomo 3, o sea, son 3 tomos en total de la etapa de Rick Remender, yo solamente me he cogido este tomo 3 porque lo que me interesaba era un poco ver un poco ese legado, ese cómo le pasa Steve Rogers el escudo a Sam Wilson, un poquito lo que vimos en la serie pero cómo surgieron los cómics y aquí lo vamos a tener en este tomo, vamos a tener dos arcos argumentales diferentes, tendremos un poco el fin de la principal cabecera de Rick Remender, que serían los, serían 3 o 4 numeritos está el número 25 que es ahí donde cerró y luego tendríamos el comienzo de la serie del New Capitán América, los 6 primeros números que ambos van a estar dibujados por auténticos cracks del medio, o sea, vamos a tener estos últimos números dibujados por el mismísimo Carlos Pacheco, que va a ser una auténtica maravilla, aquí sí que vamos a tener una típica amenaza, tenemos a Arnim Zola, que es este típico villano nazi, ¿no? de la galería de villanos del Capitán América y nos encontraremos con un Capitán América autogenario, envejecido, como pudimos ver al final del UCM, que claramente el UCM se inspiró en estos cómics, que aquí para saber un poquito lo que ocurrió para que el Capitán América se convirtiera en este viejo que veis aquí, pues os tendréis que leer los dos tomos anteriores, pero bueno, como yo digo muchas veces en el pijameo hay veces que tampoco quizás sea necesario hacerte todas las etapas, tú siempre puedes tirar para atrás, para adelante, pues hay muchos puntos de entrada y de salida y yo he decidido entrar por aquí y la verdad que se puede entender bastante bien bajo mi perspectiva, simplemente saber eso, nos encontramos con un Capitán América Steve Rogers viejuno, retirado, y tenemos a Sam Wilson como Falcon, simplemente haciendo sus cosillas de superhéroe un poquito de segunda y ayudando, siendo un poquito pues ese apoyo al grupo de vengadores que tenemos por aquí, veremos esta amenaza pues que aparecerá Armin Zola con distintos esbirros que van a atacar la mansión de los vengadores, ahora los típicos enfrentamientos y demás, y luego pues en estos numeritos, la verdad que esta no es la parte que más me ha gustado del tomo, que es súper entretenida de leer, la verdad que ambos arcos argumentales son entretenidísimos de leer y están dibujados de la putísima hostia, todos con tramas de villanos, un poquito de peleta, pues eso, planes nazis, ¿no? de invasión del mundo, de erradicar a la población, de lo que es la segunda trama va a ser más chorresca, de intentar dejar estériles a un montón de gente para que solo los nazis se puedan reproducir, o sea, pero más allá de la amenaza en sí, los combates van a ser muy entretenidos de ver y aquí lo que importa de lo que va a esto, va a ser de ver un poco pues esa última gran misión de Steve Rogers que aun siendo viejo va a hacer lo que pueda y esa subida, ese auge de lo que es Falcon hasta convertirse en el único legado posible del Capitán América, aquí no tenemos a Bucky por medio, así que la única opción válida era él, o sea, aquí nos lo explican bastante bien y vamos a ver ese momento cumbre que pues los que en mi caso me compré este cómic era para ver este momentazo que tenéis aquí, que es cuando Sam Wilson pues consigue el escudo, ¿vale? no va a tener el desarrollo y va a estar también planteado bajo mi punto de vista como fue Falcon and Winter Soldier, que a mí me encantó, esa trama que se fue mascando un poquito a fuego lento hasta que él decide dar el paso, aquí va a ser todo mucho más rápido y realmente no va a dar opción a dudas o a que fuera otro quien ostentara este cargo, pero lo más chulo va a ser la nueva serie del Capitán América con dibujazo, si decíamos de Carlos Pacheco y Monen, Stuart y Monen, es que es una puta barbaridad de dibujante, o sea, yo creo que es uno de mis dibujantes favoritos, ya no del pija mío, sino del cómic en general, me parece un tío súper versátil, súper vistoso, dinámico, o sea, es una brutalidad absoluta y me mola mucho porque vamos a ir alternando estos seis numeritos con pequeñas historias del pasado de Sam Wilson, o sea, que todos aquellos que no tengáis ni idea de Falcon ni del personaje lo vais a entender perfectamente, ya que vamos a ver toda su vida, desde su infancia hasta que se convierte un poco en ese apoyo del Capitán América y alternando un poquito con esas primeras misiones, con esos primeros pasos, siendo ya el Capitán América de todas todas, como os digo, tendremos una amenaza chorrunesca, muy nazi, pero muy entretenida, o sea, me he leído los números, me los he devorado, vamos a tener combate, vamos a tener un poquito pues esos inicios de ese camino del héroe, fijaos un poquito las viñetas, o sea, es que es un deleite visual, en cualquier viñeta que veáis es espectacular y me mola muchísimo el status quo, cómo se plantea el personaje, cómo se va desarrollando un poquito todo lo que sucede, y como os digo, yo no sé si será el dibujo, si será porque Rick Remender sabe darle pues esa agilidad, esos Chris Canger buenos al final de cada capítulo, sabe darle un poquito ese ritmo bueno, pero son, como os digo, unos números que te lo vas a zampar en nada, veis este tomo que es bastante gordito, pues yo me lo leí en una sola tarde, me lo zampé enterito, y deseando seguir un poco con la etapa de Nick Spencer, que es un poco la que continúa, ya más centrada en el Capitán América Sam Wilson, ya bien instaurado, con este prólogo, o estas historias primerizas del personaje, si os habéis leído ya esto, ya vais preparados un poco para esa colección que se viene después, veis aquí un poco como él siempre ha estado muy involucrado, siempre ha apoyado al Capitán América en todo momento, como se ha ganado el puesto desde el principio hasta el final, que eso también lo hemos visto muy bien representado en el UCM, creo que es uno de los mejores arcos de personaje, el de Falcon, de todo lo que se ha hecho en estas adaptaciones cinematográficas de las pelis de Marvel, y el varón CMO va a estar bastante bien aquí como villano, en general, como os digo, una etapa muy entretenida, y que si queréis hacer como yo, centraros un poquito en la historia de este nuevo Capitán América, si os gustó mucho también un poco como terminó Falcon and Winter Soldier, y estéis a la espera de ver un poco como van a ser esas películas que continúen con este nuevo Capitán América, creo que estos tomos os van a molar mucho, y vais a tener aquí grandes historias que, vamos, clarísimamente van a superar a lo que veamos en la gran pantalla, la verdad que bastante satisfecho con esta compra, veremos a ver si me animo a leer un poquito más atrás, la etapa de Rick Remender, los dos tomos que me faltan, para ver un poco como se volvió viejo el Capitán América, que también es una curiosidad que me ha surgido, pero bueno, parece que es una historia loca de viajes en el tiempo, Arnim Zola ahí haciendo distintas movidas genéticas y demás, pero bueno, ya la veremos, muy contento con esto, me lo he pasado muy bien, esto es una buena hamburguesa, que me lo ha devorado con muchas ganas, y aquí tenemos también un numerito, digamos, de regalo, guionizado por Stan Lee y dibujado por Bruce Timm, que también es una puta pasada, pero bueno, una historia muy chorronesca, que es una de esas historias homenaje, de esas anécdotas primerizas, historietitas primerizas del Capitán América, que aquí se han homenajeado un poquito, hoy tenéis algunas galerías de portadas y demás, pero muy disfrutón, la verdad que con muchas ganas de darle cañita al capi de Nick Spencer y ya os contaré, ¿vale? Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estéis suscritos, si os ponéis muy arriba, estéis miembros de la Arda Pantaní, y nos vemos en el canal de Comix con Barrita, más directo, más posi y más cosicas, ¡hasta luego!